Porque iba a ser como una pequeña montadita para la... ¿Qué está grande es la...? No, o sea, lo que hay que subir... ¿La iglesia? Hay algo. Si podés... Si podés hacer el área de la iglesia en el suelo. Claro, eso estamos tratando de delimitar. Te ayuda alguna. Eh, fíjate, bueno, fíjate la... Ok, acá te lo dice. 9, 19, 23. O sea, a ver, les mando un dibujito. Si no, como por ahí. ¿Para qué hago crees que esté el área de la iglesia? ¿Mirando? Eh, para donde estoy mirando yo. Sí, pero acá no entra. Sí, sí, creo que sí entra. ¿No? Yo lo que podíamos llegar a hacer es como una onda circular. O al lado. O lo que sea. ¡Otra vez! ¡Mierda! Ah, son más ahora. No, para mí, tengo que verme. Ah, no les tengo miedo, eh. Tengo un supergato, eh. A ver, a ver, a ver, dale. A ver, a ver. ¿Quién se anima? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Es como gato lo he hecho. Hasta todas las cajas que haces, después de gatos. Sí, ya está. Ah, ¿tiene sentido considerando que los gatos cazan pájaros? A ver. Ok, si consigues a hacer un pájaro. Eh, y murciélagos también cazan. ¡Ojo! No mucho. Me hace más una rechon, pero bueno. Che, no se fueron, eh. No, para qué. Ah, ¿está lloviendo? Ya me parecía que se había hecho jugotito. ¿Dónde está? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo es el tema de la iglesia? O sea, si hacemos acá, se queda muy justito con el agua. Pero de última se puede ampliar un poco la isla, ¿no? No, sí, se puede ampliar la isla para el fondo, en los casos. Ah, o sea, hay una posibilidad esa? Sí, sí, esa posibilidad. Ok. Bueno, si eso es así, está bien. Porque fíjate que tenemos un poco de espacio para el fondo. O sea, para el fondo o para atrás? Sí, 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 por acá. O sea, podemos expanderme a todo esto. Yo decía algo así, pero no sé si es posible. O sea, atrás hay espacio. Ahí está. Y ahí está. Más o más. El camino sería por acá, ¿no? La iglesia. No se imagino. Nada, ¿y camino ves por acá? La iglesia. O sea, vendría por acá. O sea, vendría por acá. Sí, la verdad no sabemos. Es más o más o más, ¿cómo se hace para qué, como, imaginar una cosa? el tema es que si la entrada es por acá bueno si pega la vuelta así yo diría que la entrada sea más por acá pero por acá yo lo que puedo hacer acá es una acto de mierda correcto me estás molestando no me molesta porque me protegieron pero tenemos tierra pero tengo más acá pero respondimos perfecto claro algo así perfecto si me dijo que pongas tierra en su base secreta qué pasa creo que el otro día que pongas tierra en su base secreta o algo así es su cueva secreta todo esto se puede hacer que la parte interna esté vacía para la tierra o si no hemos podido hacer medio paja pero se puede como lo quieren hacer a ver la podemos dejar hueco y la llenamos a la torre si normalmente se hace eso dejarlo hueco porque no tiene sentido llenarlo no pero bueno si lo pregunto por la duda no sé si si no sé me parece la presiontera y tiempo si pero bueno por el final no por el final no sé también al final va a ser el mismo si ya se va a ver la parte de abajo así que el primero es cuando te ibas a iluminar y caes de nada ahí y caes de nada todo el mundo pero no pasa nada ya está un gato ok bueno si algo así está bien ¿no? ahí tú ya pensé hacer tres bloques de altura más o menos si si yo creo que tres bloques te viste a esas escaleras y el resto eh no sé si querés arreglar ese lado porque me salió medio chaspa vos te quedo más lindo ahora vemos igual lo mío es tirar bloques sin muchos ya no te quedo analizado mucho los bloques le voy a quedar pero no le voy a hacer así así como una pareda este bloque le voy a hacer algo más suave pero más natural poner comisas muchas comisas comisas para comillas está saliendo hace un poco ¿se ve más tierra? eeeeh si si pues bueno ya hay un montón de tierra pero vas a tener mucha tierra eh tengo un stack y medio más si no no si no ah ah ee eh que se puede hacer yo mañana tengo feriado en mi laburo así que es mañana ida igual sigo con esta es mañana ida catorce es catorce a ver ya te digo lo que dice esto mañana es día de gracia no de nada el columbus day no sé qué es el columbus day pero no me diría pero que son la calidad de la raza día de la raza color colombó entiendo que viene el color y mi amigo el columbus todo No, no se lo voy a hacer, pero ya no puede ser algo así. No, también es que no se puede ser día de la raza porque la gente se enoja. Si vos es día de la diversidad, también se enojan. Entonces... Nosotros vamos a día de Colombo. Si, si, día de Colombia. ¿Qué es eso? Es así la vida. La gente tiene mucho tiempo para cerrarse cualquier cosa. Vení el gato que te vas a sacar de ese rollo. Una te quedó una smite, papá. No puedo hacer slabs acá. Que poder 5, buenísimo. Más tierra tenemos ahí, Colombo. Sí. Más tierra tenemos ahí, Colombo. Ya tengo que reparar mi palo, o sea tengo que ir a... Ah, esta viene con gracia, ¿sabes una cosa? Es toda la tierra que tenemos, ¿sabes? Sí, habré que buscar más tierra porque estamos... Ok. ¡Noooo! ¿Qué? 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 ¡Aaah! ¡Para! ¿Lo tenés la ley? Te lo puedo solucionar. Me voy a bordear. ¿Hay un pavorel acá? Sí, había uno. Yo lo tengo. Ok. ¿Pavorearlo? Ok. No tengo más vías. ¿Qué va con esto? No sé. Ah, pero queda. ¡Noooo! ¡Venga, tonto! ¡No te lo he postrado! ¡No te lo he postrado! ¡No te lo he postrado! ¡No, no los pavorel a dos, pero! ¡Vale! ¡Ehhh! Para esto que la уровén venían esta. a la pala porque me quedé sin tierra viene gato te voy a llevar a la casa no bueno porque van a venir los fantas te voy a traer pescado por tu buen comportamiento el buen comportamiento del gato voy a empezar a reunirle a todos los bichos voladores me dices con alas y te empecé a reunir también ¿tenes un libro chico? curiosamente no no voy a terminar sentado sin plazos eso es lo que estás pensando o sea esto me parece como poco esfuerzo pero no fija mal antes que el típico la cosa es podemos poner uno delante del otro también de paso claro como que están leyendo y para saber que encantamiento tienen podemos poner un libro acá diciendo los fantasmas lo que tienen un libro de estos escritos puede quedar raro pero a ver es una librería es una librería así que debe estar leyendo no puedo discutir ante esa lógica así que sí acá no puedo hacer que separe el gato además haciéndolo así poco espacio vamos a ocupar también ¿no? no lo puedo levantar perdón ¿qué cosa? el gato de chileo ¿matar? no, no lo voy a matar ¿doye está el gato de chileo? acá en el pasillito o sea en realidad está a salvo arriba pero lo empujé sin querer nos quedamos anotina nosotros avanzamos a poner a la tierra en este tipo tengo dos gatos ahora eh puto no,孩子 nadie se segar, ven no me acuerdo cuando lo pasaba ¿oneINS por los algunas sonbles? si, shoulder red ¿Pero te gusta entonces la idea de las sillas? Va a caer raro me parece, pero no sé si mal, o sea, a ver, es raro, pero va a caer típico Todo así mirando para adentro, este como va a caer tarea 1, o sea mirándose entre sí A ver, esparcidas saliendo un poco por ahí, quizás, va, lo hago y después vemos si queda ahí Estoy metiendo dentro de la casa para que estés a salir, no chilles Si, después vas a hacer un cambio o cosas así Igual, como decís vos, cualquier cosa de gasbol, yo no lo puedo hacer mejor, así que te voy a respetar realmente a lo que vamos a hacer O sea, la cosa es, mientras no lo haga yo, quizás queda mejor Exactamente, por eso, mientras no lo haga yo, nada más que Me voy a poner 5 minutos, está Lara tratando de corregir algo que se que hacemos porque hicimos cualquier cosa ¿Eso qué? Bueno, bueno, vamos a estar casualmente a meter los libreros y la librería Para que vean estéticamente bien Ok Excelente, de acuerdo ¿Tú te contiene más tierras? Si Vale, es un poco que estoy deforestando misteriosamente una zona Tenemos que hacer el sello de un portal Aún no son lejanas, eh Simplemente para poder coger los cursos No Sí Hay tantas cosas que hay que hacer y tan poco tiempo para hacer las cosas Copia esto, Lara De otros estudiantes Pues está muy bien Es más, podríamos hacerle Como en la biblioteca Shunkies Que es una mesa larga Aquí en la media tiquiquititititit ¿Así? No, no necesariamente con eso Ah, incluso con bloque de teleta Agaragaragaragaragaragarag Pase juntos esos son los librerías Pase juntos esos son los librerías Sí ¿A todo esto, bicho? ¿No te gusta este? ¿O...? ¿Qué pasa? No se salve dos de altura, pero... ¿Estás bien? Jajaja Apretar el tapa ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí tengo un pollo. Aquí tengo un pollo, o sea, tengo... Ah, ¿crudo? Sí. Yo creo que fue un regalo. Ah, ¿quién me regaló? Tu gatito. Mi gatito me regaló un pollo cosita. Qué lindo. Le voy a dar un peco. Uy, no sigue atrás. Hola. ¿Qué haces por el pollo? No. 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 Ahí estoy, no, ahí estoy, eh, a ver, no estoy ácido, eh, no, ahí no me deja, no, pues no me entero que estoy ácido, no, es más, la verdad es probablemente tampoco, la verdad es el último, bueno, es más, y yo tampoco. Y yo tampoco. Todas las mochilas que están llenas de cosas las puedo vaciar y usar? Si. Perfecto. Si encontramos muchas ciudadanas por ahí que no se dejaron su lugar hace dos días. Sos libre de sacar todas las cosas que tiene y llamarlo como tuyo. Perfecto. Y nos haces un favor también. No me arrepentí de esto, pero. ¿Dónde está estás haciendo? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Tienes que así? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que así? ¿Tienes que? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué está haciendo? No, no está agarrando la mesa que tiene literalmente enfrente. ¿Qué encantamientos encontraste? ¿Puedo guardar esto nuevo, por lo visto? Sí. ¿Aló? Gracias. No sé dónde apareciste, pero gracias. Y puedo guardar esto nuevo, por lo visto. A ver... 616, ¿cuántos stacks serían? 640 son 10 stacks. 9 stacks... Ok. 24, ¿no? 24 stacks, no, 24. 24 stacks, ¿necesito? No, no, 9 stacks y 24... Ah. Muy bien. Lo que es aparte, no sé qué es lo que sea. Ok. Ok. Puede ser que lo hallando a este de... Power se escape. ¿Por qué? No diga... No diga... Puede ser. Puede estar en Minecraft. Ah. Ah, ok. Así que lo dejé... Lo dejé un poco libre hasta que aprenda su lección. ¿Pero se escapa? Papá. No. No? Está ahí. Está... Estaba en proceso... en barril de una aldea. Por lo visto. Pues como que podría escapar, pero no está podiendo escapar. Lo cual es interesante Se sienten a gusto acá ¿Cómo refinaba? ¿Qué es lo que está refinado acá? Esto está refinado Se vola y se completa ¿Eh? No, estoy bien Estoy bien Estoy bien Oye, después de que esté ardiendo básicamente se rebeló contra mí Me cansé Y voy a ponerlo primero en su cosita esta Y después darle el trabajo Yo creo que este no se debe ver como el otro Che, estos dos bloques, ¿qué serían? No ¿Cuál es? Unos stop Debe para ah Eso es andesita Andesita y piedra Andesita y piedra Andesita y piedra Andesita pulida Y lo otro no se si es andesita o piedra No se vuelve, parece que es piedra Che, este bicho era salto Ah, ok, se acabó el bicho este, güey Power ¿Me empujá? Dale Sí, quiero ver si, a ver si se actualiza No se porque, no se si está buscando su mesa antigua Ese también es un asco ¿Qué más? ¿Puedes hablar de esto? ¿Qué dices esto ya? Sí, no, porque le saqué este Ah Y ahora creo donde está el otro en vez Ahí está ¿Hablas de Power? Sí Lo voy a subir y no lo voy a bajar Se paró a mitad de abajo Creo que se fue para afuera A lo mejor se fue a la zona de los aldeanos Buscando su antiguo cosa de trabajo Esa es su posición ¿Fue asaltado? ¿Fue asaltado? ¿Fue asaltado? Sí, pero bueno, lamentablemente no pudo Ah, un poco, no agarré los mancas Agarré los mancas Agarré los mancas, los... Fiales, sí No, no agarré los mancas Ya, tenemos otros mentes acá ¿Qué cosa? Otros mentes tenemos ¿En serio? Si, pero lo vende mas caro, 14 milardos Wow ¿Te das aires? Si Ni en curso a finding Un infinitio 15 buenisimo Bienvenido al Hablando Mongo de mierda Eh Creo que igualmente se limpio eh No le vi particulares cuando pusiste la mesa No le vi particulares cuando pusiste la mesa No le vi particulares cuando pusiste la mesa Por eso lo abandonan a este bicho Raja ¿Pero este bicho esta linkeado? Si Por eso digo, por eso no tengo ni idea porque no se esta linkeando En principio toda la mesa excepto esa esta linkeada Por eso yo creo que el bicho está como... Ahi se linkeo ¿O? ¿Ah? ¿Es ahí quizás? No sé. Por eso lo abandoné para ver si se da cuenta que ya no existe su mesa anterior. Todo esto son cuatro leones por cada de estas ventanas. Eh, o sea, ¿acá cómo haces? Acá podría poner también un poquito más, quizás. Quizás leyendo, leyendo de la ramia, viendo para acá. Sí, no queda mal esto. No sé cómo hacerlo, pero decía más, como intuitivo, como saber qué vende cada uno, ponele. Por eso, yo decía, ponemos un libro escrito. Ah, delante del tipo. Adelante de los tipos, claro. Usamos la función del item este, ¿no? Y ponemos los mandamentos. No sé, por lo menos para qué quede ente natural y eficiente, ¿no? Y eficiente, ¿no? Esto me parece... No lo veo tan práctico, pero queda mucho mejor estéticamente. Porque queda muy natural. El tema es que con práctico te referís a... Tipo a ver el encantamiento de antes. El tema es que es lo mismo, o lees un cartel o lees esto. Sí. Quizás estarás, no sé, 0,1 segundo más. Sí, por eso. Pero queda mucho mejor. Claro. Y más natural. ¿Hay manera de hacer cobblestone? ¿Puedo eso? O si o si... cobblestone. ¿En qué sentido? ¿Gederarla? Sí. O sea, significarlo. Ok. No, 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 no. No, Tiffel, no. Eh... Busca un tutorial de celular. No. Tienes que hacerlo. No. Es la cosa más fácil que hiciste en Minecraft. Es tu primer paso en Minecraft técnico. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Va, a ver. Tienes que ser muy tonta para que no te salga. O te hagan más de 15.000 horas jugadas que también... También te digo, los cofres de la isla hay, eh. Pero igualmente es eso, la cosa no es hacerlo súper práctico esto tampoco, sino también hacerlo bonito Sí, igualmente es bien. Puedo poder, acá pongo una Mian-12 en la ventana y ya está. Estas están todos los aldeanos, que es esta? Ah, Infinity, mira. ¿No teníamos Infinity? Creo que no, a ver, espera. No puedo caer, vamos a parar todo esto, intercambio acá. No, no teníamos Infinity. ¿Abajo tampoco? No, no, digo, lo marqué yo, en el Discord. Ok. Ahora sí, tenemos. Es más, no me va a quedar tampoco de Power, aunque de Power, hasta que este bicho se linke no lo marco, porque este lo puedo llevar a perder. Otro Mending, a 10 esmeralda también. Creo que 10 es mínimo. Sí, no sé, ahí me costaba siempre tener como de 50 cada vez que jugaba. Ok, acá, ah, yo también. ¿Podía valer 50 un Mending? No sé, eso no tiene re caro. Igual estoy hablando hace muchas horas atrás, pero sí. No, porque la cosa es que los encantamientos de los tesoros era como el doble de cosa este y que un encantamiento nivel 1 valga 25 me parece ya caro. Pero la verdad es que estos bichos te estafaban cuando podían, así que. No es tan largo, aunque te pueda salir 50. Density 1. Density 1. No, no sigue prendería. Porque podemos, creo que podemos tener density 3. No es más, me salió. No, lo reclamé, pero me salió. A ver, lo tenia. Ah, lo tenia, vea. Está para marcar. Perfecto. Ah, lo tenia. Mira. Está para marcar. Listo. Si, ayudame con subir los niveles así. Si podes andar acomodándolo, es que aparte... No es la más entretenida, pero bueno, es la más fácil. A ver, moverlos aldeanos y... ...posicionarlos tampoco es que... ...me emocione mucho, creo. ¿Qué cosa? Esta está más frustrante a veces. Si. No, por eso es muy difícil. Eh... fue muy difícil si voy a buscar más... Esmeralda. ¿Tenés papel ahí también, si querés? Si. Ah, igualmente a cierto punto no te va a valer la pena. Usa el papel para... Seguro que formé un stack de bloques de esmeralda no es mucho. ¿Lo había más o eso gastamos todos? No me acuerdo. Bueno, voy a buscarlo. Pues ya habíamos formado tres... ...estas, no, tres... ...espiras. ...es... ...que no sé si quizá deje ahí yo. Los varillas de la zona esta. Sí, acá hay 31, algo. Eh... Eh... ... ...es que voy a poner el Tenguo para ese parte. Pero después después vuelvo a farmear... Y bueno, es verdad que en esta parte es como más se gasta porque justamente tengo que cambiar todo el tiempo ¿Y este bicho qué es? ¿Qué pasa? ¿Está al lado? ¿Cuál? ¿Aca? No, que acabo de bajar Y bueno, y también viene a comprar, no puede Se está llevando a la mesa del otro No, porque vio, vio, vio Tengo dos pelados mirando, a ver, te puedo caser No me mire, se me agarrí Bueno Ya está complicado esto Por eso no me gusta tener a dos bichos de esto Mujeres está agarrón, ¿no? Sí ¡Dale! ¡Frasco! ¿Qué le pasa a este? Bueno, me voy con este, no sé ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasa a vos? No, sí Inútil No es el nimuit, ¿no? ¿Protection 3? Tampoco, mal ¿Es un nimuit? No creo, ¿no? Oh, ahí está, ahí lo cogió ¡Oh, eso es useless! Aquafinace lo tenemos Y aquafinace lo tenemos Aquafinace 3 ¿Ves? ¿Dueve esmeraldas? ¿Qué usa? Nueve esmeraldas O dos esmeraldas No he visto bloqueado No Yo no Vale ¿Por qué tienen los alienos conmigo, boludo? ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi hacha? Sí Sí Mamita ¿Qué era ese? ¿Eh? Ah, pues Ahí está Ahí está ¿Te apeteció? Ah Todo el mundo me va a vender Mending Lo buscas y no lo encontras No lo buscas y te pasen todo Mending Bueno, tenés otra idea para... Tenés otra idea para... Tenés otra idea para... Son inútil, no sé Yo me conecté Listo Todas las materias ya están ¿Sabes que no quiero traer otro alieno hasta que el anterior ya esté bloqueado? Mentira Mentira, me toca la materias Pele Me toca el precio No 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 Cuando ¡Claro! ¡Uh! ¡Dos me suena! ¿Dos? Ok, dos es perfecto. Me suena, eh, pero no estoy seguro. Ah, claro. Ahí está. Ok, finito ya teníamos, ¿no? Si. Es más, no me interesa. Un poco. Fiel Falling 4. No tenemos. No queda los efectos. Voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. ¡Ah! 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 No me pongo echar la basura. ¿Tenés basura, Estefan? Acá la librería, los aliancestos te venden bastante de pistoles. ¿124 no necesitas? Pero azulcitos. ¿124? Tienes que buscarte tinte para eso. ¿Dónde estás? Si te tiro mi basura. A ver, a ver, dame tu basura. Estoy en el almacén, el almacén, el almacén. Ahí voy. ¿Con el tinta azul es? ¿O con el celeste? Ya no sé. Depende del color que busquéis. ¿Light blue o qué? Light blue. Light blue que va mejor para un inglés, me parece. Toma, Elena. Muy amable, muchas gracias. De nada. Estefan, se te da la basura, eso puedo decir. Literalmente, es gratis el cristal, eh. Perfecto. Es gratis siempre. Cuando vas a sacar medias esmeraldas, creo que te denes que hacer esto para sacar medias esmeraldas. ¿Por qué hay dos shuke boxes? Que son naranjas y una cama naranja al lado. No sé. Eh, la construcción. Esos son los perros de construcción. O sea, eso le hace a... Eso le equivoco a alguien específicamente lo vas a buscar. La naranjas. Sí. Ajá. No, en realidad... Agarro una cama, ya crafteada, y agarro un tinte de naranja. No, vas, vas. Los dos sentíces. Eh, bunda, acá hay un problema, me parece. Bien. Bien. Bien, ahí quiere prender, boludo. Bien, que leal. Este, p***. Bien, un poquito, no te hace nada. Bueno, ahí tenemos conocimiento. Perfecto Bueno me muevo Fuera la p*** Que te p***o b*** No te metas atención Estoy pensando fuera de j*** Había que hacer algo raro Ahí está Todo para el Lure 2 Ya te quedo sacando Que? 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 Que paso? Me ignora Ni siquiera me ve Papá estas mirando Que caras que estas mirando Hay 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 algo Que puede hacer conseguir a los b***s No Hay un barril O algo así No, no aparecieron Vale b***o por afuera Vale b***o por afuera Listo Ahí estoy Ahora si Ahora si No, todavía me falta usar toda la terracuta Buah A ver Hay un b***o que haga el otro lado mientras se movía con un Minecraft Y creo que lo dejo Y creo que lo dejo ya Acabas el carbón ahí Y hierro WTF? Eh Casi se muerda aliado Eh Hola Un gusto Todo bien Les pongo correa ¿Quieren? ¿Quieren? Una corrida Una A ver para Si le hablo Igual no se que a ti eso Eh Eh Vos Si Si No El imbécil No, no, no Están trepando oro Pará Aptura 1 ¿Qué? Eh Eh No, pero no lees Ese es el otro Si hay uno Hay uno que se fue a buscar algún barrio para este Ah, vean ahí Ah, no No lees yo ¿Por qué estas chusmeando los barriles? Están vacíos Bueno, ¿por qué les temen a conocimiento? Pobres ¿Lo entiendes? Porque tienen que ser pobres para el resto de sus vidas No sé qué más darte para que digas Un libro Si te pongo libre al revés vas a leer, bicho ¿Qué te parece la librería? A ver, a ver ¿Por qué te está pareciendo que están quedando? ¡Pero hijo de puta, D! Bien Los estudiantes de la librería Tiene lentes, me encanta Igual yo quiero creer que esto me lo van a rehacer, ¿no? No, eso queda así Ah, ok Si, eso uno lo va a hacer, yo lo puedo Ok Pero dale, bicho de merda Una lo destruyo, una no le para Voy a ir por torta, ya vengo ¡Olé! Y uno me está ofreciendo Beaver gratis Bueno, gratis no Eh, barato Braco, no quiero No quiero Beaver Quiero que ahí me asudes con esta más Tampoco Te vas que no so... ¡Ahí está! ¡Pero me agarra! Pues es cierto la vea, no me interesa esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Aquién le gusta lo de sol a este tipo? Jajaja 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 Los probados se me hicieron cuando estaba en el sol Jajaja ¿Ah? ¿Pero por qué es cuando sacas esta mesa ahí? Jajaja 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 Seed Touch, Seed Touch, lo teníamos, sí, hay 10 semanas, sí, sí, tenemos, un Breaking Nooo, no, 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 ya, no, ya, no, Fabio de la Vista. ¿Se parió por ti? Ahí está, agarró Protección 4 Queremos No, ya estábamos protección Epa Fair Protection 3 No me está duro Punch 2 No, no? Todavía no Apaga bicho, estás on fire Looting 2 No Vale bicho, estás con todo ahora Igual está dando el tradeo medio merda Pero no Se dicta a 5, es verdad lo siento Quickser 2 Quickser 2 No, es esto Claro, o sea, primero tengo que conseguir todos los iniciales Demagia de sorteo Air Protection 4 No ¿Persion 4? No, ahí está Eficiencia 3 Eficiencia 3 Cuando empiezas a buscar encendamientos Específicos Te jodan, Sean Si, Sean Porque siempre que reaparezco Steve está viendo a mi personaje Sane 4 Sane 4 Te quedas tranquilo, por mucho tiempo Sane 4 La última vez Estoy me estaba enterrando Eso es porque te dejaste afuera Puedo darse silla para que no te mate Ah, que bien A ver, debia ser seguro de dejar la isla, pero él casi sabe Eso creo que en aislas esta bien Podría haber podido a un phantom sin gatos Ah bueno, a ver si no Tons 3 Tons... Ahí voy sistema Agua Ah Puedes Ustedes no son como el resto, ustedes son especiales Para el 3 Me nota arena cerci Listo, oicho. ¿Estás allá? ¿Te cansaste de alegrar por hoy? Ya no, no te quede, Tadiel, ¿vas? No Estás tan poco, ¿no es cierto? Sí, Tadiel. Lo siento, Tadiel. Y todo esto, vos acá tenías papel, sí. No, 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 ¡me dejó aceptar! ¿Veis el Sartrepo? No ¿O si? No, no ¿Ahora cuándo vamos a ver el Sartrepo? Yo lo puedo conseguir al nivel 5 Melding Left side del top ¿Que cosa? No puedo conseguir al nivel 5 también yo Depth Trader 2 Si, no, dibujamos a 3 Acabamos de un colchón ¿Que hiciste? Le di un sopapo Sopapo 1 Suscripción Inspiración 3 No, no, lo tenemos y... Encima se creía su papo, o sea, le tuve que desearía. Me traía un vuelo. ¿Todo bien? Dejo de tallarme, estoy para el culo. Espere, Ucho, que ya no te veas mal. Ok, te he puesto detrás. ¿Salió? He echado finales. De esta detrás no teníamos, ¿no? Nuestra idea... No, no estaba puesto. Espera, espera, ¿siempre tuvieron esos colores? Siempre salió el 3. ¿Lo tenés, no? ¿Lo tenés vos? Sí, ahí está, bloqueado. ¿Y vos al lado? No, no me había percatado que tenía la pechera roja. Ah, porque creo que el camión ahora. Ah, ok. Podrán de abajo, creo. Ok, ahora... Dejo la cosa de esto. Ah, ok. No. 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 ¿Los alt y 3? No, no, no. Es extra. Infinity tenemos ¿Qué tal? No puedo dejarte salir Qué incapaz, maldito Bien, ahora, cuidado Perfecto Uno hace lo que puede Muy bien Dios, ¿qué es lo que hago? Tienes que buscar el lanzamiento en particular No No sabíamos que íbamos a pasar Sí, era la parte más complicada Y le falta todo el tercer piso todavía Bueno, la cosa es, depende más de cómo... ¿Qué es esto? Fui al foley, no había tocado ya Sí No lo marcaste Ah, fíjate por si acaso Fortuna 3 Fortuna 3, nada, ¿no? Bueno, ya recuerdo ¿Lo marco? Sí ¿Cómo es eso de marcar? No, ese, fíjate Ya en el chat de tutoriales La que tiene manito es porque ese lo tenemos No Ah, ok Bueno, si te pensás algo más técnico, algo más sofisticado No Hay todo esto, también todo el channeling Ok Sí O sea, como sabemos lo caótico que se puede mover esto Decidimos ya directamente Luchar una lista Eh, pero tiene un montón ya Ya El problema es que entre más tengamos más difícil pasar No No Qué coda No sé si cambios se ve cómo no todavía no querás Sabe cómo no tiene ¡O mending! ¡Pera de la puta madre! Claro Este... ya está ese bicho por lo menos which easy ¿Vos a esa? ¿Sacaste cuántos? ¿Cuántos? Expidación y los pues... no Empidación ybuás y los traidores igual no lo maximice mientras otro tipo no aprende, no quiere aprender para descansar un poco el cerebro Sam no pasa este, no es nada la cosa es que conviene siempre comprar el nivel máximo porque si no, no sirve el juego osea eso viste de juntar, termina siendo un poco caro tanto con un lado como el otro perfecto y osito y quinto quickchart 3 que más teníamos que cosa? Quick search, tres, tres, dos, ahí Ah, venga Te voy a colos Se me escapó ¿Me lo traes acá? Evita que se me escapa el otro Ok, bloquea No nos va a cansar la terracota para esto No sabes lo que dicen Si no pasa la terracota no gusta ¿No puedes comprar la terracota? ¿Tampoco te sirve? No, la terracota solamente puede comprar La que ya está decorada No la vacío Ok, tenemos ocho colores Tenemos ocho colores Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, tres, siete Che, pero se escapó este bicho Cuatro ¿Y qué fue ese pathfinding? No, se hizo pathfinding en su vida ese bicho Visto, voy a tirar el grupo y te voy a tirar el otro Tengo seis Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, seis Hace un da simbete, ¿sí? Ah, creo Un da simbete, ¿sí? Un da simbete, ¿sí? Un da simbete, ¿sí? ¿Qué? Ah, tenemos ¿Se puede comprar la violeta? La tenemos ¿Cosa? La terracota violeta o magenta ¿Quién la vende? Ah, pensé que se hubiese encontrado Pero te amo No sé Es peor Esta violeta Magenta Si Si, tenemos Ahí voy Después faltaría algún otro color Dejo mis esmeraldas ¿Tienen? Eh, gracias ¿Cuántas visitas? Una stack Supongo que está bien Este chabón No, no, no Pero vos que querés Este es librería Vení por acá Acá son cantamientos Todo que es construcciones Es acá arriba Va, es este Todo este edificio Pero el que te vende Es Este de acá Este que está acá más cerca mío Muchísimas gracias Mira El que es verde también Me gira el verde Como me gustaría tener más De los alienos ¿Qué cosa? El de los alienos Huele todo El que había un cosita Ah, el que no tenía que romper la cosa Sino que abrotara la cosita No sé Sí ¿Por qué? Haría 50 tratamientos por segundo Pero Eso Cuidado Perfecto Con esto deberíamos andar Dejad al cosor Estaleando Por favor Llamar a policía ¿Qué cosa no está liando? No sé ¿Qué cuento? ¿Qué cuento hay? ¿Qué lo que es? No Ah, tipo de mierda Porque el 20 cada millonario Ok, esta es la entrada Ok, otra vez, bien Pero que hace? No, pará, capaz de llamar a 5 y no, lo perdonaba, eh Si, no, la caiga para acá, se capó Para, capaz es de llamar a 5 No 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 no, no era, me fijé primero No lo notaste pero serviría no, frame Cómo va todo monto Joder, perdón, no sé Y lo quehalo Lo quehaste, perfecto No es poderoso, me dejaba la técnica ni eso, pa' Joder, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, le robó la mesa a este, inútil ¡Ja! Para, me estás jodiendo que es porque no tiene coco que no para este lado ¿Qué cosa? Para, o sea, mira esto Para, mira esto ¿Qué cosa? Mira, mira esto A ver, ahí ya lo voy a trabajar con el otro pedido ¿Cómo es esa cosa? ¿Cuál es el tipo de sí? A ver, a ver Primero que este bicho deje de robar trabajos A ver, a ver si puse No, porque estaba poniendo el libro acá Lo estás tomando el bicho, está asqueroso A ver, que realmente Yo estaba pensando algo Si vos ponés mal esto No pasa nada Porque no es que lo aceptás Para que lo aceptás Que lo bloqueás Después lo volviendo como es Y ya está Va, va Eh, bota Espero si te lo hizo ¿Esta nunca la aceptó? No Es malero Porque trabajo otro leado Con... Ay, mi corazón Si llevaré esta voz Proc Waker 2 Me bloqueó Proc Waker ¿Por qué ya teníamos o no? Y ya que ha conseguido No sé Pero no me acuerdo ¿Froc Waker 2 o 3? Ah, no me acuerdo Empyre en 3 Empyre en hasta 5 Protección 3 Bridge 4 Si va hasta 5 Pero aparte Eh... Bueno, tampoco sé Si es prioridad Paso Si, si Si, si Maso Pero... Eficiencia Si va hasta 5 Nada Eso es un asco Cuando te sale 4 Te podés pensar Podía ser suficiente Pero... Dos libros En 4 No estamos A ver Esa hay una Y entre más Entre menos salga Más desempego Estás Por eso Sí Sí Me gusta Si, no Todos los catamines Todos los catamines Se tocó llegar a nivel 5 O sea, son horribles Eh... Acá hay dos en el mismo... ¿Qué pasó? ¿Comparten asiento estos dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá hay dos en el mismo asiento ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo volví a buscar madera ¿Qué pasó acá? No sé Tienes dos Pelados En el mismo asiento Ay, Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo hacer más? ¿Qué pasó? No it's going to the room No it's going to be back to my life No... No it's going to be back to my life ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En paruen 3? No... No it's going to be back to my life va con voce ah pues de noche o sea no veas que si está caro o no porque eso se va a solucionar después con los mares milagas infinitos ¿que es esto? ah ¿este es el de caminar en el agua y que se vuelva hielo? si, ¿cuál? Frostbalker si, Frostbalker, no se si teníamos Frostbalker por favor Frostbalker eh 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 estas son las principales ya va a taota la culo, ya va arra no voleas, no salieron y ninguno acepta La puta va ¿Cuál? Hay un asito ¿Eso hay o? No Eficiencia 5 Va, me inútil, por lo menos hiciste algo bien tuyo Estaba aprendiendo para sacarse uno de los mejores libros de todo De la forma más ineficiente posible Lo que cuesta, vale Gracias Y lo sé, tío Lo sé, tío, pero bueno Gracias ¿Qué tal? Este es Frame O sea, imagínate Lara en el futuro Quizás no muy lejano Vas a venir acá Las lámparas no las tiren, eh ¿Qué cosa? Me las mete en algún cofre Me las reglan a mí las lámparas Ok La lámpara vale en oro mucho ¿Dónde estás? Tomá Ahí, ahí Espero que Lara no se entere que tiene una lámpara A mitad volaba ese bosque Nooo Que no se entere que solo estoy tirando el trabajo por culo en la lámpara Pero bueno, está bien, nooo Porque ustedes ven acá todo lleno de antorcha y todo lo que quieran Pero esto va a estar lleno de lámparas ¿Qué? Espera, si me crees que yo sigo acá No, porque entonces tiramos, tiramos, me parece ¿La teníamos? ¿Seguro? Porque no lo marqué, eh Acá Ok, ¿teníamos? Ok, perfecto Entonces lo marco Eh, son... me parece Este ven de poder, este ven de... Que voy a farme a esmeralda porque no tenemos Eh, yo tengo acá encima, ¿querés? ¿Cuánto? Eh, ya te digo ¿Cuántos bloques de esmeralda tenés? Tengo dos stacks de bloques Otro stack con 12 de bloques Y 53 No me sacaste de los stacks de bloques de esmeralda Bueno, ahora faltaba Ah, viste Claro, ahí está No, no, es que Lara se iba cobrando su... Las comisiones, ahora no Yo tenía comisiones, acá nadie se entera de nada, bro Y ahora empezó a soltar Si, que... A ver, estaba pagando los impuestos de construcción 53 esmeralda más, si necesito Ok, bueno, se suspende el plan de ir a farme a esmeralda, no hace falta A ver, con esto ya tenemos un piso casi encho, eh ¿Ese que era? Ah, no, este vuelvo... Si, si, porque me falta dos ventanas más y nos faltan desencantamientos todavía O sea, ¿es obligatorio que estén en las ventanas? No, pero es como que queda mejor, ¿no? Ah, para que se vea desde afuera ¿No? O vos que... Están estudiando o... Tipo, la tipica de ellos... La biblioteca está... Si... O que si lo dejo, por ejemplo, acá en medio... Si sentido... ¿Toms 3? No, no, obvio Pero ponele, en otro piso pueden hacer eso que te comenté como en las bibliotecas Perfecto El tema es que no se quedan todas sometados, me parece Ni un poco caótico lo mismo Si, es que eso seguro No, si en la sega está linda ¿Son 3? ¿Y qué hacemos? Ya tenemos ¿Tenemos? No está marcado Ah, si, si, está, está, está Son los primeros que marcamos Pero bueno Por fin se está usando esto y... Ya te podés ver que... Que nos van a empezar a vender un puntoazo de cosas que va a salir bastante Veo, veo Veo, veo Ya viene locura porque quedan Sam es looting Power, o sea que si tenemos la suerte, un sol de leal ahora Power tenemos Pero no quiere... Power contra Ah, es verdad El problema es que ese no quiere iniciarlo Lo voy a marcar de una forma que quede como... Un alert Ahí hubo un signo de flamoso, algo así Ahí está Bueno No era lo que quería pero está bien Es lo que tenía Normal O sea, ese es otro Power Pejor De una forma De una manera Sí, nos hablamos un poco de líos y podemos mover salida a otro sitio Va O matarlo Ese es otro sitio No, ¿tiene que ver con el lava? No me queda mal de que el lava, lo puedo tirar a un zombie y que matamos a un zombie Por no querer, puede ser un pesado, básicamente Loot in 2, o sea, loot in 2 Creo que esto es una de las cosas que estaba fijando a Ginny ¿Qué cosa? De las cosas que se quejó Gilio ¿Qué cosa? Con Lara ¿Eh? De que habíamos hecho en el otro mundo ¿Por qué? ¿Cómo se quejó? Sí, lo de que teníamos... Ah, sí No, no, no es que se quejó, pero es que era la primera vez que jugaba Minecraft él Y como que cuando volvió a jugar, ustedes habían avanzado un montón y tenían 48 mil al día, no sé, no sé qué Para ser justos eso hicimos en cuanto él entró ya Claro, o sea, él entró como a mitad de la partida, poner algo así Claro Acá cuando jugamos con ustedes, ya nos planteamos con el Tiffon jugar a su velocidad, lo que sea ustedes La otra estábamos jugando a nosotros en nuestro ritmo Claro, 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 pero nada, nada es que se molestó Si no, fue como, ah, mierda Te sorprendió, capaz ¿Es de noche? Más de día, más de día, vamos a ver Entonces el fraco de ahora, mete la ura, pues no sé qué Ah, capaz que los dos dos se dirían, están haciendo... ¿Vistos? Sí, pues no creo Pero no pueden ni acceder a tu mesa O sea, puse esa pared específicamente para que no puedan ni acceder O sea, a lo mejor ese quiere Jajaja El Tiffon Sí, no sé Por lo visto, no les importó, tampoco, no Tiffon 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! ¿Qué pasó? Espera, puede tener un... ¡Frasco, puede ser! ¡No, claro, sí, para ver! Ok, esta puede ser esta, ¿eh? ¿Como trampendo? ¡Jajaja! Igual es cuesta, ¿eh? No, no, no quiere ¡Dale! Bueno, no sé, no quiere augurar más Justo hoy creo que te comenté lo de... Lo de esto, ¿no? De las librerías ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo creo que justo hoy te comenté lo de... Esto ¿Librerías? Sí, la zona esta de Arveria Sí ¡Ay! Está bien, estás desparando ya Sí, un poquito, igual estoy viendo... Queda... Nada, queda torcido Como el cual Eh... Como que acá... Son... Para acabar, que va a ser bastante linda Ahí No, 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 no Ah, pero ahora sí. ¿Vale para abajo o no pasa primero? ¿Pues no? Intentemos darle empleo a todos los alienos y después los separas. Intentemos que Pepeo todo consiga en uno. Este ya tiene uno. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Ok, este ya tiene. Igual no sé de qué me salió. Ok, esa no fue. Esa fue. Ok, pero agarró otra vez. ¡Ah! Paco. Escúchale. Ahí es, bicho. Así de costor. No. 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 Ahí, bicho. Ahí. Ah, te voy a leer deformamente de costado. Está treco. Creo que le va a ver tortícolis, pero bueno. ¿Qué es eso? No. Como no soy médico, mejor no opino. Ya le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Ya lo haré más. Ahí. No, para ti de estar ahí me duele el piso. Para ti de estar ahí. Ahora para el otro lado. Poncho uno, poncho dos. Ya lo haré más. Ahí enfrente. Tampoco. Ahí. Al revés. Ah, que esto queda muy abajo. Fuck. Buscamos... Jamnes y looting, ¿no? Y power. Es extensión de la boca. Y un psicólogo porque me estoy matando. Pero no, no, no hay bicho de narra. No hay bicho de narra. No hay bicho de narra. ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este de acá queda más como, no sé, como el Sama, a mi razón, más como la Vierna de ahí, ¿no? Pero no sé, ¿a vos cuál te se llama? ¿A mí? El poder de la nueva decisión se llama, ¿no? Yo di mi opinión de cuál me gustaba. Bueno, en serio, esta cara. ¿Cuál? Esta. La cortita. Ok. ¿Coincidemos con el Shrifa o no? No. Ahí va. Porque si uno pará tampoco te enoje con los bichos, no puedo comer. Decidió que fue un hachazo. Así que básicamente la hace que da igual. La que a mí me gustó no la puedo hacer. ¿La que te gustó? Sí, el techo no da, esa la voy a hacer arriba. Ok. Ok. Ok, Power 5. Otra vez. Ok. Soy un maestro de Power 5, ¿qué pasa? Ok, este no lo quedamos. Ok. No, no. Va, ya aceptaste. Sí. Por ejemplo, la cosa esa es que el otro puede llegar. Lo probamos. a ver, vamos a apagar con esta opción a ver que tal protección 4 o sea, de power 5 protección 4 y me lo rompió pero fue hasta el último y en jamnes hay que ver que el último no hayamos conseguido todavía es maldito no querés armame con ese bicho o está haciendo mal a ver, tampoco es como que no te gusta queda mucho espacio más podés sacarme o sea, el power 4, el power 5 y va a mandar una línea para que ocupe su lugar a ver alguien me puede explicar como el chabón puso puso uno de estos o algo parecido a un bloque y después le mandó una lámpara si, shifteando si, shifteando si, shifteando ahí ahí eso ahí les gusta más no queda mal a ver a ver, el bloque puede ser otra cosa no tiene que enfoque es un bloque aunque la verdad ¿qué es esto? no queda mal no sé, cualquiera de las dos es más simple que esto queda menos voluminoso a ver, ¿le puedo agregar esto también? no, no pediré eso que me guste que sea menos voluminoso ok porque esto quedan con los carteles es medio raro ya faltó ahí está había roto el techo lo que hicimos es empezar a escuadrarse episodio el primer piso, claro ese ya no lo vamos a tocar más el primer piso claro ¿estás mal claro que la arena power 5 se nos va a ir por un ratito, eh? ¿el falso profeta? como lo quieras llamar, sí, ese ok se va a dar un viajecito, ¿no? a la oscuridad sí, sí se va a ir al end, ¿no? sí, 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 va a farmir enderpearl ok lo va a quitarse vamos a salir a la caja de este puncita en la tienda ahí por algún motivo lo hubieras llevado dos para hacer el chiste mucho esfuerzo eso es algo que haría yo, ¿no? sí llevaron la tienda ahí para hacer las bromas hoy en frente a ver, no hay que armar el abicho este no, acá eh, creo que voy a dejar acá sube, ¿qué abicho? si mira un zombie, ¿te quieres jugar a cerebro? va a pasar nada no, pero sí me va echame de cinco perfecto no tengo finales voy, voy, voy ahí está, está, está ¿ya está? vale el cofre listo, bloqueado ok, básicamente falta el último increíble que el último sea el último bueno, el último suele costar creo que nos va, suele costar menos que Yamnet eficiencia power protección porque son todos, eh, que él tiene cinco variantes por general los encantamientos que Sol tiene en un nivel no cuesta tanto y los que tienen tres cuestan pero tampoco está para tanto como nosotros entonces, porque, no, los encantamientos esto no sé si tienen algún peso como una vez hay encantamientos sí, no es así como así es, así de random, tipo yo creo que esto también te random a ver, para, como es esto eh, a ver esto necesito esto esto y esto entonces el interruptor se hacía con con este bloquecito y la palanca, ¿no? en la palanca si el yo te mando una foto hace más fácil nada ¿sí? hay una que te voy a decir ¿qué? ok jajaja 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 k jajaja 목, si jajajaja jajaja chajajajaja sube tu Ahi,高to chaja jaja jajajaja jajajaja ir permanecer Entonces para, no tengo ni idea Creo que es porque estoy de costado Listo No, 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 ahora voy Subí Eh, para, es... ¿Es posible que esto sea solamente en metro? La eficiencia es algo No, para, ¿cómo, cómo hizo esto? Es que es lo que te digo, lo sé Para mí me metió Esto, y después shippió y me... Para ver ¿Qué pasa? Para ver Ahí está A ver O sea, metiste esto y después el cuadro Egrebel Entonces, metió, metió, estoy ahí Puso ahí Puso... Puso... No me va a dar... Claro, me va a quedar muy bajo Sí, me va a quedar muy bajo Bueno, va a ser así Pues, a la mierda Queda horrible, pero... Bueno, lo puedo hacer más corto, ¿no? Espera Pico, mira Ah, no No, no va a dejar No... No... Porque no tenés... Necesita tener como algo... Sosteniéndolo, pero claro La planca de allá no lo sostiene Eh... Actúa como que lo sostiene, pero no lo sostiene Y esto tampoco, supongo Eh... una flor... una planta de estas Ah, una planta... A ver... esta Ponele Sí Está quemando... La lámpara ese está quemando un poco el cerebro, pero bueno Bueno... Es lo que tiene el boticario Y si no, lo hago sin el coso Pero no sé si se puede poner en el techo así Y le ponga lámpara J*** No creo que quede mal Ya voy ahí Mierda No sé si una de estas o... O qué O uno de estos... Para que no parezca que está flotando Parece igual que está flotando Ah, puedo dejar su plantita, ¿no? ¿Vos decís? ¿Queda bien? O si no, una de estas... Eh... Ay, no tengo acá... Las... Las rejas... Las... Vallas... ¿No? ¿Y hierro lo decís? No, no, una normal... Una valla de madera ¿Tenés alguna suelta en el inventario? A ver si lo veo Creo que puedo hacerme uno No Sí puedo hacerme uno ¿Se ve? Oh, eso uno Eh... Todavía nada Pero por lo menos ese tipo este se copó Ah, buenísimo, no es como el otro Mierda Una cosa, dará cuidado con el techo Sí Porque te llevas a pegar mal y te quedan aliados Ok Ya me olvidé que estábamos haciendo, pero bueno Lo bueno es que más o menos en este piso es que ganan todos los aliados importantes, ¿no? Sí Y ya en el piso arriba están los... Los hechos Esta mujer Me está matando que sean... El techo, que lo hayamos hecho tan bajito La otra cosa Lara es que podés ver el video que hicimos en la biblioteca Porque declaraba creo que está malto Ah, sí? Lo podés tomar como referencia Sí Sí La cosa es que dijimos al principio que no lo hagas porque... Teníamos que ponerse a los aldeanos, pero como al final hicimos que no íbamos a poner a los aldeanos en la parte de abajo Sí Ahí Ahí A ver, no quedó de... Super bien esto diría yo No quedó tampoco tan mal No quedó tan mal Yo no veo eso Así lo repetimos siempre lo mismo La cosa era, igualmente la cosa era esa, no repetir Lo típico de esto de dejar a todos unos al lado del otro montonados Sí Eso sí Lara, no vas a tener que hacer un montonazo de libros De cuentitos Con mucho gusto Jajaja Jamás se entra como en la temática de biblioteca, ¿no? Acá... leyendo Lo que sí es que me está gustando más que, por ejemplo, los masones estos Que se quedaron todos amontados en un sitio Sí, bueno, realmente ahí no sé si la tendríamos haber hecho más grande esa altura, pero no importa Lo que no me convence del todo es que se queden convenciados en una esquina, ¿sí? Sí Hmm Porque lo que me gusta un poco de la vida es que queda un poco más natural Esto Sí Que... Que queda como en temática con la propia construcción Me gusta de poco de barras algo, el tema... Sí, a mí me parece... A ver acá... Que... Que se puede hacer Además, viste, justo lo que... la mesa... Queda como... ...vasionamente temática, ¿no? Que es justo la mesa con donde están yendo Sí, yo no... Que veo bien eso Ah, muy bien No, como este es conchu Jajaja A ver, ese es justo... Te tocó el último que es más difícil Hay que ver nada más como hacemos el último piso Que acá sí es un poco más complicado porque está el pecho Ah, se puede ir hacia mirando hacia la ventana acá O sea, el chabón lo decoró bastante normal El interior Bueno, igual yo todo esto lo voy a ir bajando por acá Bastante tarde Seguro que se me dio Jajaja No, pero ya es... 1 y 4 O sea... La cosa es todo en el liste O sea, yo me preguntara Que... Que se va a venir primero